A los que pone en la barrera que son dos hombres, hay dos, tres, cuatro, cinco, buscando el remate en el área. Le va a pegar Cabrera. Allá viene el rayo, queriendo aprovechar de las primeras en el amanecer del partido, son tres minutos y corriendo. El movimiento en el área, viene Cabrera con el servicio, el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol!